hola hola qué tal muy buenas tardes hoy nos encontramos en santa maría del valle perteneciente a arandas jalisco y pues aquí se lleva a cabo un deportivo este de preparatoria los invitados son santa maría del valle y arandas ahorita vamos a abordar una persona que nos dé detalles sobre lo que aquí sucede y se lleva a cabo hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a santa maría del valle los invitamos cordialmente a la semana cultural de los alumnos que cada año organizan esta vez inician con un encuentro deportivo con ellos se va a llevar a cabo todo el día de hoy fútbol básquetbol y voleibol los invitados especiales es la preparatoria regional de arandas y el módulo de san ignacio cerro gordo los invitamos cordialmente también el día miércoles y el día jueves ya que tendremos eventos generales como son el vestido reciclado y altares de muertos y estos dónde se llevarían a cabo en la plaza principal de la localidad aunque y aquí en santa maría del valle el deportivo con finalidad de cada año sí los muchachos son los que organizan la semana cultural y con ello invitan para que tengan como relación con los demás compañeros de los demás módulos al igual que nuestra preparatoria y a nombre de la coordinadora del módulo y de todos los maestros docentes y personal los invitamos cordialmente a que asisten con los alumnos muy bien pues muchísimas gracias pues ahí están los chavos la unidad de santa maría del valle y vemos por este lado que juegan voleibol vamos a ver qué tal se pone el partido aquí alcanzamos a ver en las canchas de vólibol cómo se lleva a cabo este bonito evento pues nada más que en las escuelas pues es muy importante comentar y este seguir con lo que hacemos los deportivos, para tener una mejor convivencia, pues así es como se vive aquí, en este día, los deportivos de la preparatoria, así se viven aquí en Santa María del Valle, un bonito partido, aquí vemos, y pues dándole aquí unas bonitas imágenes para que usted las vea y disfrute junto con nosotros, para Vivian Andas, reportó Meli Salcido.